... Tuvimos ayer la nueva reunión de la conciliación obligatoria donde estuvo tanto el gremio de ATE como de UPCN El Ejecutivo ofreció para el segundo semestre del año un 12% al básico hacer un monitoreo en octubre y volver a sentarnos a partir de la semana que viene a trabajar con todos los temas que tenemos pendientes de SEAP tanto reclamos administrativos, notas, etc. Esos eran las propuestas del Ejecutivo Los gremios consideraron que fue insuficiente hoy lo compartieron con las asambleas, tanto UPCN como ATE y ellos van por el 15% que dio provincia Nuestra situación es, ya la hemos dicho, que es muy difícil estamos tratando de poder pagar los salarios ya en julio se nos complicó para pagarlo en tiempo y forma y bueno, estamos haciendo números, estamos hilando fino pero bueno, no queremos dar por terminada la conciliación porque sería romper directamente y nos propusimos todas las partes tratar de llegar al jueves a las 10 de la mañana que tenemos el último día hasta las 12 de la noche del jueves tenemos para llegar a un acuerdo y volver a sentarnos el jueves como última opción a ver si podemos, no sé, entendernos dentro del contexto que tenemos en una conciliación uno no logra todo lo que quiere alguien deja algo, alguien tiene que ceder algo y bueno, vamos a ver si todas las partes están predispuestas a ceder algo para llegar a un buen fin 3 puntos sabemos que en la masa salarial repercute bastante fuerte en lo que es un municipio pero repercute mucho a nivel individual de los trabajadores como para que siga trabada esta negociación para el municipio en lo macro cada punto son 220.000, 230.000 pesos que en este caso serían 600.000, 660.000 pesos esta discusión de 3 puntos que no es menor nosotros pensemos que día a día estamos tratando de pagar monotributos día a día tratando de pagar proveedores pagar horas extras, pagar los contratos entonces 600.000 pesos en un abrir y cerrar de ojos no es menor no es que uno pueda decir tan fácilmente lo damos y sí más cuando vos ya el 12% el 12% implica para el municipio 2.271.000 pesos ya más de lo que venimos soportando como impacto salarial acá los recursos todos tienen una explicación o por coparticipación o por coparticipación federal o regalía o por recursos que pagan todos los vecinos de San Martín no hay más no podemos inventar la pólvora porque ya está inventada hace muchos años lo que tenemos que tratar de en estas épocas de crisis tratar de entendernos para esperar una buena una buena una buena mejora hoy estamos con esto ojalá que se detenga la inflación ojalá que se reactive la obra pública ojalá que el país deje de estar en una recesión y empiece a activarse que empiecen a surgir programas de nación desde desarrollo social desde cultura de eventos para que la maquinaria estatal pública que es generadora de trabajo empiece a funcionar y que eso genere un derrame desde nación las provincias y los municipios mientras ese contexto macroeconómico no está estamos en esta situación que es de entendernos para que no nos perjudiquemos y no terminen perjudicados los vecinos que son los que en última instancia sostienen el municipio de San Martín de los Andes previo a la conciliación obligatoria una de las propuestas presentadas por el ejecutivo era parte de todo el tema salarial era que participen o se le dé la posibilidad de participar en las mesas a Citramund eso continúa si insiste en eso porque Citramund por lo menos no tuvo ninguna notificación oficial sobre el tema si en el marco de la conciliación la conciliación la dicta la Secretaría de Trabajo en base a dos gremios que están por la explicación que da Trabajo que tienen el reconocimiento para poder ser para poder ser paritarios en esa negociación o sea se generó un conflicto tanto de UPCN como de ATE porque ellos manifestaron o cuestiones contra el Ejecutivo que generó que el Ejecutivo pida la conciliación ¿quiénes son las dos partes? él tanto UPCN como ATE en esta conciliación y habrá que ver después las negociaciones que son ya entre partes directamente no interviniendo trabajo pero el espíritu digamos del Ejecutivo es que realmente la gente nosotros queremos que los trabajadores tengan la representación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.